Música 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 Buenas tardes ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentes Hoy Trato sin venir a pescar de orilla Aquí andamos en playas De Cabo Salucas Vinimos a buscar un poquito de suerte Uff Me han cansado porque vi una maldición aquí en el Comería Vinimos a buscar un poquito de suerte A buscar los animales Hay un montón de carnada Y andan los gallos con todo Algo hermoso Espero que se preste Si hay pesca aquí les estaremos presentando Saludos Música 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 nunca grabé el enganche pensé que estaba grabando tenemos un gallo para mí un gallito al parecer ahí a la orilla vamos a ver llegando mucha acción, mucha lisa aquí donde andamos en esta área como estamos trabajando ahorita estamos ah es toro pensé que era gallo pero ya lo vi traemos un toro en línea toro ya lo vimos es un señor toro es un señor toro ya voy a vamos a pelearlo vamos a disfrutarlo aquí está aquí está aquí está se viene que buen toro por la mía ahorita vámonos cheque nomás sacámelos sacámelos colomía cheque nada más lo que acabamos de pegar déjenle muestro el equipo un saltiguita algo bien y con línea 30 de la que vende su servilleta un acabo caliber de 13 pies lo que nos acaba de dar un pequeño toro un pequeño toro check it out no más una dos tres cuatro cuartas bien atrincado el desgraciado se iba madre chequen el monstruo chequen nomás el monstruo que nos acaba de pegar vamos a liberarlo pero primero me ya bien embuchado el güey este toro se va a morir si se libró si se libró chequen como estamos pescando espero que se alcance a ver bien robador carnita perdón estamos robando lisa y con la lisa le estamos echando para adentro así como se la come así se va sale espero que se alcance a ver la liberación chequen jaja espero que se alcance a ver a ver va para afuera toro güey lo quiere vamos a ver Gracias por ver el video.